Con temor iba mi corazón, sin poder a ti tuve esperar Sin pensar, ningún aliento me podía animar Pero un día te conocí y entonces no pido para vivir Con temor iba mi eternidad, conocí la verdad Yo cuando el tiempo me abrigo, es por ser de la tierra Quiero ver que él podrá llegar, un nuevo amanecer Pues a tu lado sé, que mi futuro no es oscuro Gracias chicos, gracias por venir, los quiero mucho Gracias chicos, gracias Machala, los quiero mucho Gracias, gracias Gracias Julio, gracias Que le los venía siempre, gracias